Mi nombre es Marjorie Segura Navarro, soy vecina de aquí, de San Isidro Pérez Celedón. Les quiero contar una experiencia que tuve hace un año, un accidente de tránsito, el cual bajando el cerro se tuvo que tirar el automóvil hacia el espaldón y perdí mi ojo derecho, cosa que me ha causado mucho dolor y mucha tristeza y he sufrido mucho, pero gracias a Dios estoy viva, que no fue tampoco tan fatal. Pero quiero pedirles por favor a la población que tengan cuidado al conducir, por favor respeten las leyes de tránsito y recordar siempre que debemos de conducir con mucha responsabilidad y si toma, por favor no conduzca, revisen bien sus vehículos antes de salir de sus casas, tomen todas las precauciones debidas porque de verdad que en esta Navidad nadie sobra.